Este 30 de marzo, una lamentable noticia conmocionó al mundo del deporte mexicano. Esto al darse a conocer que la promesa de tiro con arco, Carlos Daniel Baca Cordero, había perdido la vida a la temprana edad de 20 años. Si bien, hasta el momento no se han dado a conocer las causas del deceso, las dependencias de gobiernos relacionadas al fomento del deporte, como lo son la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y el Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro, lamentaron la noticia. La Conada y su directora general, Ana Gabriela Guevara, lamentan profundamente el sensible fallecimiento de Carlos Daniel Baca Cordero, arquero mexicano medallista de oro y plata en los Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021, se leen un comunicado emitido en redes sociales. Sin embargo, las instituciones no fueron las únicas, ya que el medallista de plata en Londres 2012, Aida Román, también le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales, donde también le mandó sus condolencias a la familia del joven promesa del tiro con arco. Hoy una flecha ha volado más alto y más lejos, hasta el cielo. El propósito de una flecha es que vuele e impacte en nuestro objetivo. Sin embargo, hoy el carcaj se ha quedado vacío, al igual que el arco, una línea de tiro, que el equipo, que un amigo, una familia y que un país. El impacto de ese tiro nos ha dejado en shock, perplejos y con una gran falta de aire. Descanse en paz, Carlos Baca escribió.